En este video te enseñare como instalar y configurar el doble movimiento en Fortnite asi como los pros para que mejores tu construccion y puedas construir en diagonal a la vez que corres ya que si, sin esto no puedes construir de lado mientras corres y creeme que te dará mucha ventaja competitiva respecto a los demas jugadores asi que nada empecemos primero que nada el doble movimiento es mas que todo para gente que juega en PC y nos permite tener el movimiento que puedes tener en mando podemos tener mejores angulos para pegar escopetazos ademas nos moveremos igual que el mando y podremos construir mucho mejor y esto se lleva a la aplicacion Wooting doble movimiento para descargarla primero que nada vamos a esta pagina les dejare el enlace abajo en la descripcion para que lo vean luego les daremos descargar una vez esto lo instalamos y esperamos como pueden ver por aqui ya estaria instalado lo que tenemos que hacer aqui es encenderlo como pueden ver lo encendemos y luego les daremos en avanzado vamos donde dice strap fin y donde dice strap angle lo colocaremos en 69% vale el resto lo dejaremos asi esta es mi configuracion y tambien es configuracion del mejor jugador de argentina osea quien se la copie vale no se burlen luego de esto vamos al fornite vamos a teclas y tenemos que quitar las teclas con las que nos movemos en mi caso la A W S y D esto es para que nos funcione el doble movimiento correctamente y no tenga ningun error antes que nada si te esta gustando el video y quieres apoyar el canal te invito a que me dejes un like y suscribete por aqui abajo en el boton rojo para que me apoyes luego vamos a teclado y raton y donde dice fijar el raton como metodo de entrada lo activamos y listo amigos eso heriria todo para que vean que si funciona vamos a una partida y como pueden ver ya tendriamos activado el doble movimiento cada vez que vayamos a jugar tenemos que abrir la aplicacion para que funcione porque si no la abren como pueden ver va a pasar esto que no nos podremos mover osea que toca abrirla si o si para que funcione adios